Es hija de Bribón de San Isidro en la petaca de Santa Getúliz, de Agropecuaria Recampo de Rosso y Monta, Sergio Marino Barona. Con el número dos, Miss Universo de San Marcos, hijo de ministro de San Marcos en Miss Colombia de San Marcos, del criadero de San Marcos de Rosso y Monta, Abel Mauricio Vitraga. Con el número tres, María Luisa de Fénix de Belén, la hija de Enseño de la Corona, Enseñece de Villa del Carmen, del criadero Fénix de Belén en Buga y Monta, José William Jiménez. Con el número cuatro, Griega de la Pirámide, la hija de Atractivo de la Pirámide, Endiosa de la Pirámide, de Sama e Inversiones en la Pirámide de Tuluá, Monta, José Ney Arias. Cambiemos de dirección, por favor. 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 de Santa Gertrudis. Abuelo materno, Tormento de la Virginia. Monta, Sergio Marino Baruna. Número 2. Mis universos de San Marcos. Número 2. Hija de ministro de San Marcos en Miss Colombia San Marcos. Monta a Bermudillo. Número 2. María Luisa del Ténis de Belén. Hija de ensueño de la corona, por suerte, de Lina del Carmen. Abuelo materno, mandato de la Luisa. Monta José Luis de Minas. Griega de la pirámide. Hija de atractivo de la pirámide de Juega de Concurso en Diosa de la Pirámide. Abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. Juega de Concurso. Monta José Nayar y Cervantes. Cervantes de San Cayetano. Manto sagrado de San Cayetano en flor canela de San Cayetano. Cervantes de San Cayetano. ...en dulce con párritas de Santa Isabel. Gracias. 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 Con el número 10, herencia del Oasis. Fija de Atractivo de la Pirámide por ilusión de la cabañita. Abuelo Materno de Éstasis. y monta que hay nueve competencias. ...del oasis, registro de aldeoccidente, 36 meses color saino, la hija de atractivo de la pirámide en la ilusión de la cabañita. Abuelo materno, éstasis, criador Fernando Campo Avaría, propietario Arnulfo Castaño Salazar, en el, gracias, en el criador del Chacal de Rosos, monta Leiner Fabián Torres, herencia del oasis. Comenzamos con pie derecho hoy, dos competencias, los castrados y las potrancas, bonita la competencia. Doctor Henry, para su formato, número 66, categoría 66, formato 1. ¿Qué es el formato 1? El formato 1 es donde el señor juez selecciona las potrancas que van para la parte final de la categoría. Cuando hay más de ocho ejemplares, se hace formato 1. Bueno, señoras y señores, las otras potrancas, vamos a mover las tres potrancas que restan, por favor. Y cambiando el orden, un poco de la explicación, pero creo que para todos fue bastante claro, las tres vamos a moverlas, fue bastante claro. ¿Cuál fue la potranca que de estas tres nos hizo mejor la prueba individual, la prueba del ocho? ¿Cuál es la potranca que aquí la observamos compensada? Miremos la expresión en sus brazos, la expresión en sus corbejones. ¿Y cuántas de las tres potrancas fue la que mejor tono nos da cuando pasa por la pista de resonancia? Fina, sincronizada, estable en todo instante y con mayor velocidad que los otros ejemplares. Indudablemente la potranca que ha hecho ventaja en esta categoría es la potranca que porta el número 10 para allá el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento en el andar del Paso Vino. Sigamos viendo los otros dos ejemplares. Las dos potrancas de estilos diferentes, hubo una que dio ventaja, acordémonos de su prueba individual a la hora de cejar, cómo la potranca no cejó como corresponde. Y en la parte final las miramos, la ubicación de cabeza, las dos tienen algo penalizable, una se apoya un poco y la va torciendo y la otra la tiene levantada. Pero ¿cuál de las dos potrancas pasó sincronizada? Hay una que nos tomó un ligero golpe con una de sus manos, con mayor fuerza, ahí se hace evidente. La otra potranca, más natural, más fina, mermó ligeramente su rapidez, pero ha sido una potranca fina, pareja, estable y disciplinada. En primer lugar, la potranca número 7, cinta roja de segundo lugar para la potranca número 1. Tiene como virtudes la energía, la fortaleza, la elasticidad, pero fue torciendo su cabeza y nos fue tomando un mayor impulso con uno de sus brazos en esa parte final de la comparación. Para ella, reitero, la cinta roja del segundo lugar. La calificación queda de la siguiente manera, mejor potranca, paso fino colombiano, herencia del oasis en número 10. La hija de atractivo de la pirámide en la ilusión de la cabañita. Abuelo materno, esta sí. Creador Fernando Campo, abadía, propietario. Arnulfo Castaño Salazar en el chacal de Rosomonta, Leiner Fabián Torre. Primer puesto, el número 7, medalla de la querencia. La hija de tormento de la Virgenia, el dulce margarita del nuevo milenio. Abuelo materno, dulce sueño de Lusitania. Creador propietario, Gustavo Carvajal. En su criadero, la querencia de Palmira y Monta, Elquim Bermúdez. Segundo puesto, para el ejemplar número 1, la mándula de San Cayetano. La hija de Bribón de San Isidro, en petaca de Santa Gertrudis. Abuelo materno, tormento de la Virgenia. Creador, criadero San Cayetano, propietario. Creadero de Campo de Rosomonta, Sergio Marino Barona. Tercer puesto, el número 4. Griega de la Pirámide. La hija de atractivo de la Pirámide, en la diosa de la Pirámide. Abuelo materno, dulce sueño de Lusitania. Creador, Sama Inversiones, propietario. El mismo, en el criadero de la Pirámide de Tuluá y Monta, de Carias. Cuarto puesto, para el número 5. Curiosidad de San Cayetano. La hija de Manto Sagrado, de San Cayetano, en la flor de la canela de San Cayetano. Abuelo materno, primón de San Isidro. Creador, San Cayetano, propietario de Campo y Monta, Miguel Soto. Y cierra el marcador, el número 3. María Luisa de Fénil de Benén, el número 3. La hija del sueño de la corona, en la suerte de Villa del Carmen. Abuelo materno, mandato de la Luisa. Gracias.